Música ¿Ha salido bien? Migo no ha mirado a la cámara A ver como ha salido Música 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 ¿Y dónde están las cosas de museo? ¿Queréis entrar? ¿Dónde están? ¿Te gustaría entrar? Adentro de su museo de luz Música 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 Estamos bajando a... Música Adentro del luz Nasi hicimos las fotos mas divertidas del viaje Música 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 I'll be okay I can dream the rest of it It'll be okay I can dream the rest of it I can dream the rest of it I can dream the rest of it I could show the rest of it También hacen que haya un terremoto, fuego y una inundación. ¡Gracias por ver el video! y a los demás también les pasa hasta dos y ahora avanza hasta bueno los efectos especiales pero habrá más ¿no? no sé habrá más no, es lo más fuerte Ahí, al palé, primero, y luego, a comer a ratatouille. ¿Vamos a comerlo? ¿En qué restaurante? En el de... Remín. ¿Qué nos vamos a pedir, un ratatouille? ¿Nos pedimos un ratatouille? No. No quiero ratatouille a la balón. Madame. Madame. Después de la línea, todo el mundo será tan pequeño como Remín. Entonces, dentro de todo, será más grande. ¿Vieron cómo cambian los azulejos? ¿Somos chiquitos? Somos chiquitos como Remín. Mira los azulejos. Mira. Mira. Mira, nos vamos a sentar en una chapita de... Música. 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 ¿Me echaste verduritas? Sí Está buenísimo esto Papi ¿Y tú qué? Y patatas, amo Esa Esa es muy buena Te enseño una cosa ¿Qué? Mira ¿Qué? Es un libro ¡Ay, un libro! Libre Espíritas ¡Atén, Listo! ¡Vaya bien, Listo! ¡Canción! Un libro 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 De todas estas Nos rotentes Un libro ¡Suscríbete al canal!